Ser vacunado se ha convertido en una prioridad para gran parte de la población mundial. Esta inquietud ha motivado a que personas de otras partes del mundo viajen a Estados Unidos, a lugares como Florida, para recibir la vacuna a través del sistema regional de salud, alterando la estadística sobre seguimiento de casos locales de contagio y control a juicio de los expertos. Nada más la movilización de esas personas, de otros lados sabemos que aumenta el índice de infección en la Florida. En vez de nada más las personas de 65 años de edad para arriba, que son los que deberíamos de dar, hay personas que no son de esa categoría que están vacunándose. Entre las personas que se inmunizan hay quienes han llegado de países de la región para darse la vacuna. Y es algo impresionante. Venimos de México y tenemos que esperar a veces más de seis meses o un año. Y aquí es algo, se nota la diferencia. Estados Unidos registra un incremento de nuevas infecciones con 182.695 contagios durante las recientes 24 horas y con 4.375 fallecimientos en el mismo lapso, ambas cifras de la base de datos de la Universidad Johns Hopkins. Nuria Lawson, médico general, dijo a La Voz de América que, además, pacientes de edad avanzada se lamentan en su consulta porque no han recibido la vacuna y advierte sobre estafas en Internet. Otra de las advertencias de los expertos en salud pública es la venta en países europeos de paquetes turísticos que fraudulentamente incluyen la inoculación contra el coronavirus en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. ¡Gracias!